En esta clase nos vamos a referir a aspectos muy importantes de la vida cotidiana mexica, como son los aspectos vinculados a la educación. En efecto, gran parte del sistema mexica y de la construcción de esta gran ciudad, que llegó a destacarse en el concierto mesoamericano, pero también americano y mundial en ese momento, si lo comparamos como lo hacían los conquistadores, incluso más grande y de mucho más hermosura que Granada, tengan en cuenta que Granada tenía todo ese pasado islámico con la Alhambra, e igualmente llamó tanto la atención Tenochtitlan a los españoles. Es decir, que lo que vemos es una ciudad constituida en torno a, en definitiva, un sistema de valores. Es la materialización de un sistema de valores que llevó a que esta fuera la ciudad una de las más grandes del mundo y que resultan de la confluencia de distintos aspectos. Primero, la eficiente y rápida mesoamericanización que lograron los aztecas, una vez ingresados en el territorio, como vimos en las clases anteriores, y las políticas acertadas que llevaron adelante los tlatoanis, sobre todo en relación a la construcción que se basaba socialmente en una organización económica que, si bien comenzó con el Calpuli, lo vamos a ver en la organización social, como unidad básica de integración de los miembros, terminó favoreciéndose por el expansionismo, la guerra de conquistas, una reestructuración de las relaciones sociales y, en definitiva, un incremento de los niveles de producción a través de la incorporación de tierras de cultivo, como vimos, ambientes de Chinampas, en la zona de Xochimilco, al sur, y, por último, una expansión que llevó a tener dominios en ambas costas oceánicas. Esto lo logró a través de una centralización política en, justamente, este centro urbano que fue Tenochtitlán, una organización urbana compleja. Así, esto demandó orden y control, básicamente, una jerarquía social con una acción política crecientemente centralizada y un sistema de valores que justifique esta actuación. En lo económico, un cambio, por ejemplo, en la propiedad de la tierra fue muy importante, teniendo en cuenta que los jefes militares empezaron a adquirir un rol de propietarios de la tierra y a, de alguna manera, suplantar este poder que tenían los Calpulli, e implicó en lo social una emergencia de la estratificación social que, en lo político, hizo que una clase social se consolidara en el poder y, en lo religioso, se llevara adelante una construcción ideológica de una hegemonía. Esto requirió y dio por resultado, o sea, requirió de una construcción de un sistema de valores y dio por resultado la construcción de un sistema ideológico que se fundamentó en un sistema educativo que era formal y diferenciado de acuerdo a las pertenencias sociales. Así, entonces, la educación aparece como una forma de enculturación y un instrumento de control y dominación. Esto comienza con Scott en el 1426 y un importante programa de reformas que implicó llevar a religión de estado y principal divinidad a Huitzilopochtli y que esta religión de estado realmente tuviera una formulación cúltica, un culto de carácter imperial. Así, entonces, Huitzilopochtli aparece como la divinidad protectora. Hay un mito que justifica el dominio y las acciones militares de los Mexica que va a ser el mito del Quinto Sol y lo vamos a ver en la parte de la religión. Esto implicaba una visión cosmológica en la que existe una lucha constante entre el bien y el mal como fuerzas del universo que permitía la movilidad de los astros y el desarrollo del día y la noche, es decir, la vida misma. Esto va a repercutir, por ejemplo, en el desarrollo de la guerra y debido a que el culto que habíamos dicho era un culto imperial sistematizado, reglamentado, dependía de los sacrificios humanos, va a repercutir en la guerra y en consecuencia una manipulación ideológica donde los valores militares se van a asociar al rol divino que justifica el expansionismo. Esto requirió de un programa propagandístico que se centró sobre todo en la literatura, el arte y la educación en simbiosis, es decir, de modo integrado como un modo de normalizar las pautas culturales y así propagar un nuevo dogma donde existían instituciones religiosas educativas que formaban estas ideologías una continuación de las reformas religiosas y la educación como un sistema programado y organizado tendiente al desarrollo de este sistema que implica una enculturación donde la desarmonía es constante y el mal tiende a prevalecer sobre el bien salvo que por temor se lleve adelante una política autoritaria que exige el autocontrol y la obediencia así se producen lo que se llaman ritos de la vida social o la construcción de ideales del buen mexica fortalece el control de sí mismo rechazo a la vida afectuosa y digamos la desviación a estas conductas es una destrucción de lo que pueden llegar a ser las bases de la civilización en esa lucha constante entre el bien y el mal es un ideal que se construye para cada clase social y para el sexo y para cada sexo en la sociedad es decir, no es lo mismo lo que se demanda como buen mexica o el ideal de buen mexica a las mujeres que a los hombres o a los sectores dominantes y a los dominados esto se basa en una piedra angular que es el sistema educativo que tiene dos etapas primero en el hogar y luego en la escuela la escuela hay que decir que se divide en dos una escuela para la clase privilegiada o calmecac y una para la clase menos privilegiada que era el telpolcali igual hay principios básicos como castidad obediencia ayuno búsqueda del justo medio en la conducta que van a ser factores de equilibrio y cohesión en todo el sistema educativo esto implicó sobre todo con Scott la reelaboración de la historia y el mito que son escritos permanentemente y renovados así surgen dos escuelas una para los nobles otra para la gente común una para los pipiltin el calmecac y otra para el calpuli o para los más iguales la gente común donde se difunde y se reproduce el dogma que justifica esta diferenciación social y se consolidan valores y creencias donde el cambio se consolida como lo invariable el estado controla y altera permanentemente la literatura y el relato oral haciendo en definitiva del control estatal del arte la literatura y la historia oficial un objetivo que se cumple a través de una educación sacerdotal sobre todo en el calmecac ahí tenemos algunos textos o palabras que hacen relación a educar enseñar generalmente la referencia a la educación se refería como ven en estas palabras a verbos así entonces unidos estos verbos entre sí dan una pista en la búsqueda de concepciones que sobre la educación tenían los antiguos náhuatl o mexica entonces las características generales que es que los maestros del calmecac eran reconocidos como legítimos y legitimados a través de la idea de ser maestros que son buenos para transmitir sabiduría es decir enseñando pero dentro de un marco estricto de reglas rígidas e incluso llegaban a los castigos corporales esto era sucedido a una educación familiar que llegaba hasta los 14 años donde eran educados por los padres en tareas prácticas y basado en principios del buen vivir los padres en ese caso implicaban ser trabajadores humildes y austero a los varones y a las madres siempre condiciones de higiene rechazar cuestiones vinculadas a la belleza física y en todo caso los varones eran educados para hacer sostén familiar y las mujeres para llevar adelante el hogar y criar hijos en general así eran educados en la frugalidad la resistencia corporal esto es muy propio de sociedades militarizadas las normas eran inculcadas de tal forma que era impensable transgredirla aprendían desde pequeño un oficio que seguían toda su vida y tenían que cumplirlo y los que no cumplían existían sistemas de pena bastante rígidas corporales que llevaban hasta la muerte en algunos casos y la tortura los que cumplían su servicio sacerdotal luego del sistema educativo podían llegar a alcanzar grandes cargos políticos con lo cual el sistema educativo la lectura de sistemas escritos la interpretación del calendario eran elementos fundamentales en el proceso educativo la enseñanza azteca entonces tenía como objetivos fundamentales formar la personalidad capacitar a las personas como miembros activos de la sociedad y tener un sentido de pertenencia a una familia y a una comunidad y era obligatoria sobre todo entre los 14 y después de los 15 años en el caso de la nobleza en el Calmecac y en el caso de los sectores del Calpuli en el Texpol Cali hace referencia Calmecac a un concepto que es hilera de casas es un lugar de vida casta es como un monasterio para que se den una idea ahí las actividades eran barrer cortar puntas de magua y leña aprendían relatos históricos era para hijos de nobles y en todo caso era para más iguales también cuyos padres hubieran hecho votos para dedicarlo al sacerdocio a sus hijos eran verdaderamente entornados y había un total de 7 que estaban siempre conectados con la vida del templo mayor la enseñanza se basaba en la religión la escritura y la lectura de códices las narraciones históricas la música el canto la poesía y el conocimiento de la lectura del calendario como dije antes los objetivos eran garantizar una vida austera y regidos por una organización sacerdotal y así formaban dirigentes que podían ocupar tanto puestos religiosos como políticos incluso administrativos y también personas vinculadas al desarrollo de la cultura que era en definitiva donde se reproducía todo este modelo de valores así tenemos que hay una jerarquía de sacerdotillos jóvenes sacerdotes dadores del fuego ahí están los nombres en náhuatl que tenían distintas funciones como se puede ver allí desde limpiar los templos hasta los dedicados al culto de divinidades individuales como por ejemplo los sacerdotes viejos o jóvenes que se dedicaban a distintos a distintas divinidades a las mujeres en el caso de los 6 y 7 años les instruían el lenguaje y los buenos modales luego entraban al Calmecac casa de los cantores a los 15 años comenzaba en el caso de los varones una enseñanza de la vida militar y a los 20 años se les llevaba por fin a una guerra en este momento era cuando demostraban sus capacidades para vencer el miedo dirigir campañas militares y así lograr con un objetivo de la región que era conseguir cautivos aquellos que mostraban cobardía eran tomados como prisioneros o que eran tomados como prisioneros sin dar lucha o regresaban en la guerra sin haber capturado cautivos sufrían un rechazo social generalizado los aspectos que se enseñaban en el Texport Cali tenían que ver también con la religión la guerra la historia y muchas actividades sobre todo prácticas dormían pero allí los estudiantes pero no era internado volvían a sus casas eran enviados también a realizar tareas públicas de mantenimiento de zanjas acequias camino y sobre todo se cuidaba un comportamiento que garantizara por ejemplo que no se emborracharan recibían rudimentos de cultura y especialmente se buscaba su resistencia al dolor mediante prácticas del autosacrificio esto era muy muy importante en el Texport Cali en este esquema entonces ustedes pueden ver algunos aspectos de la enseñanza que se daba en estos en estos espacios que en definitiva propendía a endurecer la conducta para preparar en los rigores de la vida cotidiana como obreros o en la guerra y el manejo de las armas en el caso de los hombres y atender también las labores de hogar en el caso de las mujeres que en este caso se preparaban para el matrimonio eran educadas para las tareas del hogar y siempre se le inculcaba un respeto a los maridos y amor a sus hijos era realmente un sistema claramente patriarcal la educación de las niñas siempre era con la madre en sus primeros años luego en una casa de recogimiento luego tenían un estatus inferior siempre que estuvieran alejadas del matrimonio pero una lejanía de la figura masculina la relación con los hombres se dan en todo caso en las escuelas de canto y en el calmecac había una casa de penitencia y lágrimas donde se les enseñaba a llevar adelante la penitencia y el autocontrol en base a un ideal que la sabiduría se reflejaba en rostros duros adustos y que era un ideal de hombre o mujer maduro era un rostro con personalidad era uno que se expresaba poco y en ese caso se interpretaba como un rostro con corazón en el test por cali mucha parte de la educación se llevaba adelante también en campamentos militares que era donde se vivía la gran parte de la vida guerrera de los mexicas entonces acá vemos algunas reglas por ejemplo entendían que la vida era caminar por una parte difícil por un barranco y que si no vas por un medio justo medio te podés desbarrancar el hombre maduro tiene un rostro sabio dueño de una cara y un corazón hábil y comprensivo es decir poco expresivo y que el educador hace sabio justamente a esos rostros ajenos porque pone un espejo delante de los otros los hace cuerdo cuidadoso hace que en ellos aparezca una cara gracias a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza bueno y así entonces podemos ver la bibliografía con la cual ustedes pueden acceder al conocimiento de los temas aquí tratados con la cual